¿Cómo puedo llevar mis clases a otro nivel? Aquí te lo explico. Yo soy Gustavo Mañón y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. En una experiencia de aprendizaje inmersivo, lo que se busca es llevar a los estudiantes a un entorno simulado donde ellos puedan estar experimentando con situaciones de la vida real para adquirir nuevos conocimientos y habilidades de una forma más efectiva e interactiva. Entonces, aquí te traigo 5 recomendaciones para que puedas llevar el aprendizaje inmersivo a tu aula. Número 1. Identifique una lección o tema que podría beneficiarse con el aprendizaje inmersivo. Número 2. Asegura de tener el equipo necesario como lentes de realidad virtual o un teléfono que pueda abrir apps de realidad aumentada. Número 3. Diseña y crea actividades interactivas que fomenten la participación activa. Número 4. La experiencia de inmersión que lleves al aula debe de estar relacionada con el objetivo de aprendizaje. Y número 5. Lanza actividades de reflexión para evaluar la experiencia. Y el aprendizaje de los estudiantes. Además, combinar actividades que fomenten la metacognición junto con experiencias de aprendizaje inmersivo es algo muy poderoso. Es muy buena idea para aumentar la retención y la comprensión del contenido. Pero también puedes usarla para fomentar la creatividad, ya que se acercan nuevas formas de presentar las ideas y los contenidos. Asegúrate de crear experiencias de aprendizaje potentes y memorables partiendo del diseño de una situación de aprendizaje con fundamentos sólidos y efectivos. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.